Los distribuidores estadounidenses del nuevo filme de Lars von Trajer, The House that Jack Wild, sobre un cruel asesino en serie encarnado por Matt Dillon, se enfrentan a las sanciones de la Junta de Clasificación de los E. U. MPPA, luego de que exhibieran una versión, no autorizada, de la película. El término, no autorizada, tiene que ver con que la película, que se pasó fuera de competencia en la última edición del Festival de Cannes, obtuvo una calificación, R, o restringida, pero la que se exhibió el miércoles en salas de 100 ciudades, no la tenía. Era un corte del director, distinto al que estrenará el 14 de diciembre en salas y plataformas digitales. Newsletters Clarín ¿Cuál es el problema? La Motion Picture Association of America fue fundada hace casi un siglo, en 1922. Es una organización sin fines de lucro, cuya razón de ser es velar por los intereses de los estudios cinematográficos. Sus miembros son los seis mayores estudios de Hollywood, Walt Disney Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox o Universal Studios y Warner Bros. Uma Thurman es golpeada con un críquet. A otra mujer la ahorca y luego le clava un puñal, una tercera es atropellada con su camioneta, a dos niños los mata a balazos de rifle, lo mismo que a su madre. A una joven, Riley Kae o UGH, le corta los hienos. ¿Qué hace con los cadáveres? Van a una cámara frigorífica, donde, rodeado de piezas congeladas, ya hará un experimento. ¿Qué hace la MPA? Los estudios se autorregulan en cuanto a las calificaciones que una junta le otorga a las películas que van del G. General Audiences pasando por PG Parental Guidance o se recomienda la compañía de un adulto PG-13. Los menores de 13 solo entran a las salas acompañados por un adulto, R, menores de 17, acompañados por adulto, y NC-17, no apta para menores de 17 años. De hecho, The House.Jack Wild, en sus proyecciones del miércoles, debió encuadrarse en esta calificación. Hay muchas películas independientes que deciden estrenar sin pasar por la calificación de la MPA, pero saben que el número de pantallas que las exhibirán se reducirá de manera notoria. Suelen ser filmes de fuerte contenido violento o sexual, y las cadenas estadounidenses no las ven con buenos ojos, por puritanismo o porque descubrieron que su público no compra pochoclo y gaseosa, que es el verdadero negocio de las salas. Pero la versión del director es esencialmente la misma que se presentó en el Festival de Cine de Cannes y que provocó en su premiere una estampida masiva. En una declaración a The Hollywood Reporter, la MPA sostuvo, comunicamos al distribuidor IFC Films que la proyección de una versión no calificada del filme tan cerca del lanzamiento de la versión sí calificada, sin solicitar una exención, es una violación de las reglas del sistema de calificación. El incumplimiento de las reglas puede crear confusión entre los padres y socavar el sistema de calificación, y puede resultar en la imposición de sanciones contra el presentador de la película, esto es, un padre no avisado lleva a su hijito de 7 años sin saber que el protagonista masacra mujeres, dispara a niños y comete otras atrocidades. Las posibles sanciones incluyen cancelar la calificación R de la película, lo que significaría perder gran parte de sus ingresos de taquilla, o excluir a IFC del proceso de calificación por un máximo de 90 días. La película en principio no se estrenará en nuestro país, ya que es un asesino serial con un TOC, que es el de la limpieza. Para él, cada asesinato es una obra de arte. Y dice haber cometido no menos de 60, pero no fue, tal vez conociendo al polémico realizador de Dogville, una medida de marketing. Vayamos a la película, que en principio no se estrenará en salas en nuestro país, ya que es un ingeniero que soñaba ser arquitecto, que planea una casa, pero que no termina de convencerse de cómo sería. También es un asesino serial con un TOC, que es el de la limpieza. Para él, cada asesinato es una obra de arte. Y dice haber cometido no menos de 60, ya lo contamos cuando la vimos en Cannes tras haberle perdonado su exabrupto en 2011, cuando dijo que, simpatizaba con Hitler. Uma Thurman es golpeada con un críquet. A otra mujer la ahorca y luego le clava un puñal, una tercera es atropellada con su camioneta, a dos niños los mata a balazos de rifle, lo mismo que a su madre. A una joven, Rillay K. O. G. H. le corta los henos. ¿Qué hace con los cadáveres? Van a una cámara frigorífica, donde, rodeado de piezas congeladas, Jack hará un experimento. Y así, Lars von Trayer teme a los aviones, por lo que casi no viaja a los estrenos, y da muy pocas entrevistas. Es muy importante no ser amado por todos, porque entonces es que has fallado, dijo tras la presentación del filme. Sin embargo, no estoy seguro de si lo odiaron lo suficiente. Si se vuelve demasiado popular, tendré un problema. Pero creo que la recepción me pareció perfecta, sostuvo sobre los que huyeron. Y al preguntarle sobre su investigación para la película, von Trayer dijo que había leído mucho a Patricia Highsmith. Y que si bien su conocimiento de los asesinos en serie era incompleto, fue contundente, sé un poco de psicópatas. Nunca he matado a nadie. Punto. Si lo hago, probablemente será un periodista, estamos avisados. No. ¡Suscríbete!